58.767 estudiantes de la secundaria en el campo de todo el país podrán aplicar a 28 cursos especializados en temas de producción como parte del lanzamiento del programa Vocación Productiva coordinado desde el Ministerio de Salud con el INTA e INATEC. En las actividades que tenemos esta semana vamos a tener actividades relevantes como el lanzamiento del programa de Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida. Este es un programa especial que se ha preparado con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio con el INTA, el INATEC y el Ministerio de Educación. Está dirigido a 58.767 estudiantes de la secundaria en el campo en todo el país y comprende la alternativa de 28 cursos especializados en temas de tecnología de producción, inseminación artificial, agrotransformación. Este lanzamiento lo estaremos haciendo cerrando esta semana, el día sábado y de manera simultánea en todo el país, dando a conocer cuando inician los cursos, cuál es el perfil y cómo esto promueve que nuestros estudiantes estudiantes que están en contacto directo con la producción del país, que son hijos de pequeños productores, pequeñas productoras, campesinos, lleven todos esos conocimientos también a sus familias y entonces la educación es una educación para la comunidad, para las familias y esas son buenas noticias porque nos ayuda a seguir haciendo posible que la riqueza del país florezca a través de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías desde la educación. El lanzamiento de vocación productiva aportará sin duda a la educación de los hijos e hijas de pequeños productores. También se realizará una valoración con directores de todos los colegios para el cierre del primer semestre del 2022. Vamos a tener también esta semana un encuentro con todos los directores y directoras de centros privados del país para abordar una valoración de los avances del ciclo escolar y las proyecciones del segundo semestre. Va a ser este miércoles 8 de junio, va a participar la ministra de educación, directores de área general del ministerio de educación y más de 1.500 directores y directoras de todos los centros privados, algunos de ellos subvencionados, que concentran como el 15% aproximadamente en la matrícula del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.